Y nos vamos ahora en vivo a los exteriores de la Asamblea para conocer cuál es la situación a esta hora. Así es, Daniel Montalvo se encuentra en el lugar. Daniel, coméntanos qué está sucediendo en los exteriores de la Asamblea Nacional. Diana, Valeria, muy buenas tardes. En efecto, a esta hora el sol que pega en la capital nos obliga a utilizar sondero y es que sobre los 25 grados en tiro soportan las personas que se encuentran en los exteriores de la Asamblea, como relatábamos en el video que precedió a este enlace en vivo. Ellos están desde la noche de ayer. Son delegaciones de las 24 provincias y que no solo responden a los registros de Movimiento País. El cerco policial y la seguridad se mantienen. Son alrededor de 3.000 agentes los que se han dispuesto en el perímetro externo del Palacio Legislativo para evitar que las marchas convocadas por la oposición y las concentraciones convocadas por los partidarios del régimen se encuentren y se generen algún tipo de fricciones. Durante la jornada, las personas que están aquí presentes sobre la calle Piedraíta han seguido el desarrollo de la sesión a través de pantallas gigantes y altos parlantes. Y esto se ha combinado con shows artísticos, la presentación de varios grupos musicales de distintas provincias para matizar y para mantener la atención sobre lo que está pasando al interior del Salón del Pleno. Una información adicional a esta hora, la Avenida Gran Colombia y el servicio de la ecovía entre el Parque de la Alameda y la Universidad Católica está suspendido debido a que a la altura de la intersección de Gran Colombia y Tarki donde se encuentra la manifestación convocada por líderes de oposición está bloqueado el paso vehicular. Y eso ha obligado a que las autoridades se vean en la necesidad de suspender el tráfico por la Avenida Gran Colombia y sobre todo el servicio metropolitano de transporte. En cuanto a la presencia también al interior del Salón del Pleno de partidarios las barras altas y el Salón del Exsenado fueron ocupados por partidarios que llegaron desde ayer desde las distintas provincias del país. Es entonces el informe desde los exteriores del Palacio Legislativo. Ustedes compañeras continúan con más. Muchísimas gracias Daniel Montalvo por el reporte.